No, mamacita, a mí me va a atender el alcalde porque nosotros somos así, así, junta, pata, causa, guita, nosotros somos compañeros de todos, de la chaca, de todos, somos el alcalde y me va a atender a mí primero porque somos así, mamacita, así, 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 pegado así, mamacita. Vas a ver que a mí primero me atienden porque nosotros somos así, así, ¿viste? ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. ¿La garganta? Hay ratos que sí, hay ratos que no. ¿El estómago? Hay momentos que sí, hay momentos que no. ¿La espalda? También hay ratos que sí, hay ratos que no. ¿La garganta? ¿Ya? Toma su receta. ¿Esto lo compro? Bueno, si quieres lo compras, si no quieres no lo compres, ¿sabí? ¿Ya? 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 Si quieres lo compras, si no quieres no lo compres, si quieres lo tomas, si no quieres no lo tomes, si quieres vuelves mañana y si no quieres no vuelvas, te carajo, no vuelvas. Papá, voy a salir. ¿Te quitas esa falda o no sales? ¿Por qué? Porque está muy corta. ¿Y qué tiene? José Miguel, se te ve el huevo. ¿Cómo lo compras? Gracias.